MIGUELITO Miguelito, amigo de mig, digo. Amigo de mig, de tonta la vida. Pues hay una cosa que tengo ahí ya a la primera prueba. Una serie de amigos han acordado hacer un cómic con mi libro. ¡Ay, qué bueno! Qué gracia tienes. Es estupendo, ¿eh? Y ahora me voy, ¿a que no sabes dónde voy? A los Estados Unidos. No, al hospital. ¿Y sabes de dónde vengo? Del hospital. ¿De otro hospital? Que estoy un poco tarumbita. Me lleva de bólido, ¿eh? Porque no para, no para, no para. Y en cambio yo sí voy a ir, la verdad, estoy tranquilito. Menuda vida has llevado, ¿eh? De paradito nada. Joder, de paradito nada. He estado 17 años en burgos todo seguido. Nos gusten o no sus opciones de vida. Pienso que en España tenemos una deuda pendiente con los que se enfrentaron a la tiranía. Por mucho que escondamos el pasado bajo la alfombra, nos alcanzará mientras no hayamos hecho las paces con él. Es tremendo que a los 30 años de democracia todavía no sepa la gente lo que ha pasado en este país cuando tenía que ser una asignatura obligada en los institutos y en las universidades. El otro día decía, no me acuerdo quién, pasar página. Y yo le conté, dice, sí, pero después de haberla leído. Después de haberla leído es cuando hay que pasar la página, ¿no? . . . . Gracias por ver el video.